Por las fuertes lluvias que se vienen presentando en el interior del país y que desembocan en el río Cauca, se declaró alerta amarilla en la región de La Mojana por posibles crecientes súbitas. Todos los organismos de gestión de riesgo en Sucre están en alerta máxima. Hay varias situaciones, es que en días anteriores, cuando estuvo la alerta de Hidroituango, se alcanzaron a abrir unos boquetes. La alcaldía tenía la obligación, obviamente, con máquina amarilla y la colaboración de la gobernación de tapar esos boquetes. Yo estuve averiguando con la Junta de Defensa Civil que tenemos allá, si han hecho algunos trabajos allá, pero se teme que de pronto se vuelvan a romper, porque históricamente se rompen cuando hay mucha presión del agua sobre este sector. La situación podría llegar a la instancia de calamidad pública si llueve en los municipios de Guaranda o Mahagual, o si se presenta algún problema con los dos boquetes que se taparon a raíz del problema con Hidroituango. Y en determinado caso ya se tendría que declarar la calamidad pública. Una calamidad pública se declara, obviamente, esperando a que la emergencia suceda o sea inminente ya la emergencia que va a suceder. Esto nos puede inundar lo que es el municipio de Guaranda, Mahagual, en este sector. Básicamente el más perjudicado en estos momentos sería Guaranda. Pero se está creando esta alerta y se están tomando ya algunas medidas, tanto con la gobernación que la Unidad de Gestión de Riesgo está verificando ya si estos boquetes están realmente bien tapados o no. Los organismos de gestión de riesgo advierten que las consecuencias de una inundación en la región de La Mojana traerían consigo una gran pérdida económica. Las consecuencias son económicas, básicamente son muy grandes, porque usted sabe que estos se dedican al cultivo del arroz y a lo que es el ganado. Y los cultivos de arroz se verían afectados, anegados totalmente y se verían perjudicados estos cultivos. Y el ganado pues obviamente es lo mismo, porque el ganado no puede vivir constantemente dentro del agua, porque se le van a perjudicar los cascos, se va a morir el ganado, se va a ahogar o alguna situación de estas. La situación es muy grave porque dañaría la economía en gran magnitud de lo que es el municipio de Guaranda o Mahagual. De la misma manera, el mayor Sanabria le pide a la comunidad estar alerta a cualquier cambio que se presente en el río e informar a las autoridades. Telenoticias para estar bien informado.